Confiese que el Señor es su proveedor. ¿Quiere hacerlo? Diga, el Señor es mi proveedor. Mi mensaje entonces versará, entre otras cosas, en el origen del nombre, del título proveedor. Señor, nos trasladaremos al momento de la crisis en el pueblo de Israel donde aparece un hombre llamado Elías como el profeta de Jehová, dando una oportunidad a una mujer que había quedado viuda y que estaba en una situación ya crítica, hablando de alimentos y otras cosas, y tratar la manera también de hacer una aplicación para todos nosotros a esta hora. Este nombre, hermanos, se origina en un momento de obediencia. Dígale que tiene la par en un momento de obediencia. Este término o título proveedor se origina en un momento de obediencia. Las circunstancias poco entendibles, aún en este tiempo, después de tanto tener nosotros la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios pruebe de esa manera a sus hijos? Lo ideal no es cuestionar, lo ideal es aprender sobre el caso. No cuestionar, sino aprender. La vida de Abraham es una vida fantástica al leer los registros en el libro de Génesis. Comienza su historia desde el capítulo 12 de Génesis. Interesante todo lo que Dios pactó con él. Note el favor de Dios para la vida de este hombre. Este hombre estaba viviendo su propia vida. Este hombre no tenía un futuro marcado, sino como solemos muchos de nosotros, nos levantamos, nos acostamos. Ay, Señor, otra vez. Un nuevo día. Bueno, me levanto. Ay, Señor, ya se terminó el día. Me acuesto. Sin futuro, sin nada que preocuparse, sino, ¿verdad? Algunos dicen, cuando como me da sueño, me acuesto. Y cuando me levanto, me da hambre y como. Entonces, la historia así está, ¿verdad? Me da hambre. Como. Me da sueño. Y cuando me levanto, me da hambre. Y así hay muchos en la vida. Pero llegó el día en que Dios quiso cambiar ese estilo de vida. Y llegó con una situación extraordinaria. Haciéndole promesas que solamente porque Dios las hace, Abraham comenzó a creerlas. Y no porque él era creyente. Pero como algunos eruditos de la Biblia dicen, que de alguna manera Abraham estaba estableciendo la diferencia espiritual entre su familia. Jehová Dios no era el Dios de su casa. Pero algo diferente hubo en él al punto que Dios se atrevió visitar esa familia, observar a este hombre e invitarle a trabajar juntos. Qué maravilloso, ¿verdad? Invitarle a trabajar juntos. Y entre el trato que Dios está haciendo es, haré de ti una nación grande. Mira las estrellas, cuéntalas si acaso puedes contarlas. Pues así como no puedes contar ese número, así será tu descendencia. Pero hay un problema. Ella es estéril. Y él sabía que ella era estéril. Cuando Dios apareció, él sabía que ella era estéril. Y ese era el primer trancazo, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Acaso que no es Dios que no se ha dado cuenta que este es estéril? Una broma de mal gusto o algo fuera de tono o qué sé yo. Pero eso es lo que Dios le dijo. Y allá vuelve a aparecer y le dice, van a ser padres y van a ser padres de multitudes. Pero pasan los años y no hay nada. Bueno, llegó el día. Tuvieron su hijo. Después de 15 años de tener ya a su muchacho adorado, su muchacho deseado, su muchacho en el que podía él estar viendo un mañana al agüeño, apareció Dios y le dice, dame a tu hijo, al que tú amas. Dios se dio cuenta del amor de padre que había en Abraham. Ese amor indica pegazón. ¿Ves que está bien esa palabra? Estaba pegado a su muchacho. Su muchacho aprendiendo de él en el camino, aprendiendo las cosas del trabajo. Y allí estaba el muchacho, creció el muchacho, cerca de papá y un desarrollo maravilloso. Y viene Dios y dice, quiero que me des a tu hijo. Es tuyo, Señor. Bueno, vámonos para el, ¿cómo se llama? El monte. Quiero que allá en el monte Moria definamos esto. Me lo vas a ofrecer en el monte Moria. Ya desde ese momento, bajo el concepto del monte y de alguna manera familiar, los altares. Ay, Señor, pudo haber dicho Abraham, según me parece esto, no huele bien. Pero bueno, vamos a caminar. Hijo, como el muchacho lo acompañaba en las labores, quiero que me acompañe, vamos a ir a monte Moria. Y ahí vienen también los servidores y van caminando. Papá, ¿y qué vamos a hacer allá? Vamos a ir a ofrecer un holocausto porque el Señor me lo ha pedido. Dicen que su muchacho había aprendido a ser obediente a su padre por la forma en que él se relacionaba con su hijo, las instrucciones, el aprendizaje que éste había experimentado al lado de su padre le había inspirado confianza. Bueno, vamos. Lo raro es que cuando van ya casi para empezar el ascenso, preguntó el muchacho, tenemos los fósforos, tenemos la leña y donde esté el animal para el holocausto. Ahí nació este nombre. Primero dice a los hombres quédense aquí, el muchacho y yo subiremos a ofrecer el holocausto y volveremos. Sabe Abraham lo que está ocurriendo pero expresa volveremos. La obediencia, hermano, a las cosas que Dios nos pide nos da un agregado, un valor agregado, volveremos porque Dios es un Dios correcto y justo en todo. Por eso es que a Dios no debemos de juzgarlo nunca, pero por decirlo antes de tiempo. Muchos juzgamos a Dios antes de tiempo. A ver con lo que nos va a salir Dios ahora. y eso no te tiene para hacer lo correcto y entonces ¿dónde está el animal? Trae la piedra, traela, allá está otra bonita, ponela aquí, ya está listo el altar, acuéstate. ¿de qué se trata de esto papá? Acuéstate. ¿Se acostó el muchacho? No sé si lo amarró. Dice la Biblia que lo amarró, no recuerdo. Y cállate. Entonces el animal soy yo. No, 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 no para tanto. Pero en el sentido de hacer lo que Dios me ha pedido, ahí vamos. Cuando ya viene eso para abajo, detente, veo que amas o que me amas más que al muchacho, no le hagas daño. Allá está el animal. Y allí estaba el animal. Abraham dijo el Señor proveerá. Y Abraham dijo volveremos. Y entonces ahí está el animal, vino y tomó el animal y lo sacrificó y la obediencia hizo precisamente que Dios demostrara cuál era su proyecto. Y su proyecto era demostrarnos a nosotros que no hay nada más valioso que Dios en la vida nuestra. No hay nada más valioso que Dios en nuestra vida. Esa es la lección que debemos de aprender a esta hora. No hay nada más valioso que el Señor en nuestra vida. Cuidemos las cosas que Dios nos ha dado. Protejamos las cosas que Dios nos ha dado, pero nunca deberá ser más valioso que Él en nuestra vida. Ahí nace entonces el título proveerá y este día yo confieso que el Señor es mi proveedor. Puede decirlo usted también, el Señor es mi proveedor. Ahora pasemos al ejemplo de la provisión, suficiente lo que ya mencionamos en el caso del muchacho. Pero se trata de Elías. Elías es un hombre que no hay antecedentes mayores como para poder narrar sobre sus orígenes. Solamente sabemos que Dios fue a tal región de Galahad y ahí había un hombre al que le dio el calificativo y el llamado de profeta. Como no hay más que decir en relación a esos orígenes quedémonos en eso. Que Dios lo llamó y le dijo la realidad de Israel no me gusta. Ellos están creando altares y altares y altares por todas partes y están poniendo dioses. Ellos saben el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te postrarás delante de ellos y ellos lo están haciendo. ¿Quién es el culpable? El rey. ¿Quién había instado al rey a hacerlo? Su mujer tenga cuidado. Y él por agradar a su mujer tenga cuidado. Estuvo haciendo todo eso y el pueblo comenzó a valorar que el Dios del que sus padres les habían hablado era un Dios distante, era un Dios no tocable, no palpable. Pero estos dioses que están metiéndonos, estos dioses si lo vemos, aunque tienen cara de vaca y güey, pero no importa. Uno se llamaba Baal y el otro se llamaba Zera. Ah, y dicen que estos dioses eran marido y mujer. Y Baal era el ser que producía lluvia y Azera era la diosa de la fertilidad. Entonces cualquiera que tenía el deseo de tener hijos podía acudir a la diosa Azera. Entonces venía Baal ni lento ni perezoso y tenía un momento íntimo con ella y entonces los padres iban a ser valga o los interesados iban a ser padre. Ve hasta donde es de astuto el diablo que entorpece la mente hasta de los más inteligentes. Hay muchos inteligentes en el infierno hermano porque no le subió el ascensor hasta el último piso donde tenían que entender que separados de Dios nada somos y que nosotros aquí en este momento estamos de paso y que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y que las obras nuestras saldrán a la luz sean estas buenas o sean estas malas si usted no lo cree espera el momento y si lo apresura pues mejor entonces vino Dios y dice Elías no va a llover durante tres años y medio en este fragmento de tierra y que acaso no no aval pero el Dios que manda la lluvia no es bajal es el creador de todas las cosas y es el que nos sustenta ahora no estamos mandando bastante lluvia verdad espero que no digan que es baal ni San Liborio ni Caralampio ni nada ni San Cudo hermano y Jehová y Jehová está aquí con nosotros y nos está diciendo al corazón yo soy tu proveedor dígame aleluya pero sabe una cosa él iba a profetizar eso pero también iba a entrar en los que iban a padecer la crisis esas son las cosas que a veces nosotros no entendemos él también como parte de ese conglomerado o de esa sociedad iba a sufrir eso era por lo menos lo que debemos de interpretar pero hermanos en medio de una crisis general Dios cuida de los que le aman Dios cuida de los que le obedecen Dios tiene cuidado de los que lo reconocen no sé cuál es su momento pero en la magnitud relacional que usted tenga con Dios esto le va a dar seguridad que aún en medio de la crisis Dios es Dios y él está con usted y él está con usted y él está con nosotros entonces vino Dios y dice Elía vete al río querido como quien dice todavía hay agua en aquel espacio aquí comienza ya el cuidado de Dios hay agua en el río querido él está dando indicaciones de dónde está para sobrevivir vamos a decirlo así Elía se fue al río querido y ahí estuvo y había agua no sólo para tomar sino para bañarse aquí en el Salvador sólo nos quieren dar agua para tomar pero ya no para bañarnos aunque hoy un día esto con esto de la ley del agua que el país tiene abundancia de agua yo me quería así pero yo le he oído de otra manera pero bien esa es otra cosa y sabe ahí está Belías sabe lo que estaba haciendo dependiendo de Dios confiando en Dios y esperando instrucciones así que usted ha hecho bien con estar acá para escuchar las instrucciones en este tiempo en el que vivimos Dios tiene instrucciones y si usted las escucha y si usted las obedece le garantizo y le aseguro en el nombre del Señor que usted tendrá para lo necesario ahora si se le pasa la manito al Señor más de lo cuánto quieren más de lo necesario qué pregunta y algo más este Dios que nos han enseñado a nosotros es un Dios maravilloso como sabía que Elías no solamente necesitaba beber sino comer la Biblia dice que mandó cuervos que lo alimentara y la Biblia dice que le llevaban carne y pan no vamos a estar buscando quiénes serán esto ni cómo era el asunto sino quedarnos en que Dios cuide de los que le temen de que en Dios no hay crisis aunque Él puede permitirlas pero cuidará de su Hijo de alguna manera u otra si Él lo ha permitido en algunos de nosotros en este momento Él sabe cómo sustentarnos sabe cómo sostenernos y sabe cómo proyectarnos hacia los días venideros ahí está pero el problema es que ya se estaba acostumbrando entonces para sacarlo ya de ese confort el Señor hizo que se secara el río Señor se secó el río es que ahora vamos a otra etapa es cierto yo te he bendecido a ti pero ahora en mi calendario en mi agenda hay una mujer que necesita ser bendecida en medio de esta situación en la que estamos esta mujer va a ser bendecida y sabes dónde está se llama Zarepta y sabes su condición social está viuda esas dos cosas le están creando a Elías algo bueno cómo es a Zarepta sabe qué significa Zarepta una casa de fundición un lugar de ardientes pruebas señor pero Zarepta es esto bueno para ese lugar vas a ir y la que vive allí precisamente esta es su condición hermanos el texto bíblico dice que llegó y ahí estaba una mujer cómo entendió que era ella no sé y cómo esta entendió que él era no sé pero lo extraño y maravilloso si mejor es que mujer lo vio me puedes traer un vaso con agua y ella dijo está bien y trájeme una torta volteada con champiñones y todo le dijo sólo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para mí y para mi hijo es la última comida es la comida del despido porque después de esta pasamos a la disposición de la muerte ay 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 esto no entiendo de ese hombre que así sea como lo ha dicho pero prepárame a mí primero yo no sé cuántos de ustedes empezaran a criticar pero hazme primero está bien que se mueran ustedes pero háganme primero a mí no sé cuál hubiera sido su reacción ah como la la viuda conociéndolo yo está bien como la estoy predicando está bien pero cuando ella mostró una palabrita que es bien importante en la confesión Jehová es mi proveedor es la obediencia muchos creemos que Dios se mueva pero no somos obedientes muchos posponemos la obediencia hermanos la obediencia cuando se pide para ese momento hay que actuar hijo haga tal cosa mañana si es para ahora pero yo digo que mañana así somos los creyentes Dios nos pide hoy pero nosotros posponemos la obediencia hermanos entre más pospongamos ser obedientes el grifo Dios no lo va a abrir y en vez de ir creciendo en abundancia iremos menguando y algunos dirán desde que me hice evangélico estoy menguando ese ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que sus hijos seamos bendecidos seamos prosperados que no nos haga falta nada está listo para obedecer hoy no estoy diciendo hay mañana hoy entonces cuando ella hermano mostró la actitud de obediencia como dije en una predicación relacionada a esta hace algún tiempo el profeta soltó la palabra vive Jehová que durante el tiempo que dure la sequía el aceite y la harina no escaseará faltaban por lo menos dos años y medio mire hermano un acto de obediencia como puede cambiar la situación dos años y medio ella obedeció y ante esa acción de obediencia el profeta dice dice Jehová hermanos si Jehová habla o tiembla usted se estremece usted cae usted o se muere usted o obedece pero cuando habla Jehová que dijo Samuel por el consejo del sacerdote dile habla Jehová que tu siervo oye ojalá ustedes digan oye lo mismo habla Jehová cuántos siervos habemos acá ay Dios díganlo entonces habla Jehová que tu siervo oye dos años y medio y así pasó el aceite y la harina no es que milagro más hermoso no había pante o como sea y rimeros no sé de qué no 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 cada día ahí estaba el aceite y ahí estaba la harina cada día ahí estaba el aceite y ahí estaba la harina ese es el Dios en el que voy y usted creemos yo bendigo ese nombre que es sobre todo un hombre que aquí está con nosotros y nos ama hay un hombre sentado acá que perdió el empleo hace no sé si tres años un día me dijo no tengo el empleo pero estoy como que si tuviera el empleo y yo y un día de esto lo vi tan gordo que le dije mire la gordura no se le ha quitado está como cuando perdió el empleo y aquí está sentado no le digo que se ponga de pez porque lo van a identificar por gordo hermano mi Dios y su Dios es bueno ¿cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya Aleluya no mida a Dios por su condición del momento piense que Dios está preocupado e interesado en su mañana este momento le aseguro que tiene almuerzo tal vez no sea un almuerzo el que usted ha deseado ¿verdad? pero usted tiene almuerzo y si me dice que no tiene almuerzo más dígaselo a él a mí no me lo diga dígale a él señor no tengo para el almuerzo ay mire va a ir Dios al archivo ese es el problema va a ir al archivo vamos a ver que aguante hambre hoy no ha funcionado para este momento y el que no actúa hoy para el mañana puede ser que no le vaya muy bien porque nuestro proveedor es movido por la obediencia si no dice amén no paso ahora hermanos la mesa estaba preparada para elías estaba preparada para la vida y está preparada para nosotros y sabe que esta mesa la podremos descubrir o disfrutar por nuestra obediencia financiera esta es la parte difícil de la predicación y la parte difícil para escuchar así que predicador y oyente nos vemos en dificultad pero no para tanto verdad entonces por nuestra obediencia financiera note lo que dice la palabra de Dios trae todos los diezmos al alfulí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni nuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos no solamente hermanos esto fue dicho para aquellos la razón para establecer esto Dios no ha cambiado era para sostener los asuntos cúlticos para sostener a los sacerdotes que ministraban delante de Dios a favor del pueblo eso no ha cambiado es cierto muchos en ese entonces dejaron el altar dejaron de servir porque el pueblo se olvidó de yesmar y de ofrendar y entonces dice Ezequías el rey ¿dónde están los sacerdotes? y fueron a indagar y los hallaron allá con la cuma con la piocha con el asado y ustedes ¿qué están haciendo aquí? preguntó el rey que acaso no son sacerdotes si somos pero el pueblo no nos da de comer solo los ángeles no comen pero el pastor si come y le gusta comer bien eso es lo malo hermanos dijo Ezequías pueblo ustedes han descuidado la representación de Dios representada valga por los sacerdotes se han olvidado de la parte financiera que les corresponde corrijamos el asunto sacerdotes vengan hagan la parte que les corresponde y el pueblo hará la que les corresponde y comenzó el pueblo hermanos apareció obedientemente con los diezmos con las ofrendas y llegó el momento en que hubo una abundancia que le dijeron al rey Ezequías hay abundancia en la casa de Dios y cuando en la casa de Dios hay abundancia tiene que haber abundancia en las familias del pueblo para que usted tenga abundancia asegúrese de que haya abundancia en la casa de Jehová así ya no sigo como dijo el hermano Edwin Santiago entonces hermanos ahí está nos está poniendo una llave en la mano para poder ir a abrir entonces los cielos se van a abrir y una de las oraciones pastorales es que haya siempre cielos abiertos sobre usted pero la garantía para que esto suceda es que usted sea obediente también por nuestro afecto y reconocimiento a los siervos de Dios aguánteme en esta parte porque yo soy un siervo de Dios no sé si usted lo cree pero yo aquí estoy actuando como siervo de Dios ahora si usted me ve como Orlando pero si me ve como siervo de Dios aguánteme en esta parte entonces dice la Biblia en Mateo 10 40 y 41 el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá entonces ya consideramos sobre la atención al profeta Elías la recompensa que Dios tenía por la obediencia al profeta esta se transfiere a la actitud de la viuda de Zareta por cuanto tuviste cuidado del profeta la misma el mismo cuidado que yo tengo de él es el que te ofrezco a ti a esta hora voy a contarle una experiencia personal algunos ya la han escuchado yo era pastor en la falda del volcán de San Vicente un muchacho de 17 años a esa edad yo comía bastante ¿quién no come bastante a la edad de 17 años? ¿verdad que sí? pero bueno un día un hermano ojalá aprendan los hombres que están aquí esto que voy a decir pocos varones teníamos ahí en la iglesia creo que teníamos como cuatro hermanos varones y como unas 25 mujeres entonces este hermano voy a dar nombre y apellido porque si lo encuentra dígale que hable de él Miguel González se llamaba o se llama estoy hablándole de 1973 ustedes no habían nacido llegó y me dijo hermano Orlando he oído que usted tiene problemas con su alimentación yo era soltero los pastores solteros pues somos enviados a los campos y con la seguridad de que los hermanos nos van a dar de comer una familia que me había estado atendiendo pero no sé que había estado ocurriendo que al hermano le llegó que yo tenía dificultades para mi comer y yo le dije no hermano no mire me dijo como sea a partir de mañana usted va a comer en mi casa lo que andaba buscando resolver mi problema alimenticio y yo estaba contento por eso aunque no sabía pero él me estaba diciendo que algo no estaba bien bueno y la lógica lo natural yo inmediatamente me trasladé a su casa un ranchito de zacate pequeño el polletón en medio el cerdito por acá el perrito por acá una hamaca una cama para siete personas pero yo dije está bien hermano entonces me dice quiere ir a la casa a comer o se la traemos acá hay mucha molestia y yo voy a ir y me dijo todavía no 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 usted no se va a molestar aquí a la casa pastoral era una casita pues pegada al ranchón ¿verdad? donde era predicado a las siete de la mañana estaba el niño hermano Orlando y mire hermano bien fritos los frijoles con manteca nieve pero qué corazón de esa gente aprendan por favor qué corazón de ese hombre bueno acortando llegamos llegamos al mes de la comida y a él se le ocurrió medir no pesar medir cuánto frijol había como que tuvo la ocurrencia de medirlos cuando empezamos y ahora al mes va a ver cuánto nos hemos comido hermano parece ser y que si era un mes ya era para que no hubiera nada pero él todavía se atreve a pesar entonces significa que había algo pero lo extraordinario apreciados hermanos con todo cariño y respeto para ustedes una libra nos habíamos comido ocho en un mes una libra eso me contó él entonces llegó y me dio el testimonio hermano Orlando me dijo quiero contarle lo que ha pasado en mi casa y que ha pasado una libra nos hemos comido de frijoles y hemos frijoleado porque así hablan por allá y le hemos metido a los frijoles y a mi me consta apreciados hermanos una libra de él de su corazón de su interior brotó lo siguiente en mi casa ha sucedido el milagro de la viuda de Zarepta me dijo gloria a Dios eso fue en el siglo veinte así que en el siglo veinte funcionó mi Dios y en el siglo veintiuno sigue funcionando abra su voluntad abra su corazón abra su obediencia a Dios mire no 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 le razone a Dios obedezcan esa es la parte que nos toca a nosotros no razonarlo sino obedecer pero todavía el milagro continuó en la conferencia de las asambleas de Dios existía o existe no sé de que en una en un día de la semana cuando las hermanas se reúnen en su culto se les pedía que llevaran algo de comer para el pastor para la familia pastora pero yo era soltero entonces yo no había cómo hacerlo no invité a alguien para para funcionar para eso no 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 ya andaba alguien cerca y ya es la que ustedes conocen y hermanos yo dije lo voy a hacer y ya entonces pasó él porque me dijo deme lugar de dar el testimonio porque no quiero solo ser yo bendecido quiero que todos los demás sean bendecidos pero le estoy contando a usted allá si usted quiere ser bendecido y vino y contó lo que yo les he contado entonces pasa yo y digo cuántos de ustedes quieren ser bendecidos todos los que estaban presentes querían ser bendecidos pero entonces la 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 fórmula para ser bendecido era dando entonces les dije el próximo martes todos ustedes van a traer víveres bueno no hubo nadie que me dijera pero quien le va a cocinar no 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 gracias a dios que no nadie que preguntara a quien le va a cocinar hermanos que martes más hermoso se llenó el huacán y era grandecito se llenó lo que yo no conocía el queso petacones las salchichas mortadela yo no sabía que existían esas comidas pero llegaron extraordinario extraordinario llegó todo eso cuando se llenó ese huacal vine yo lo levanto y llamo a la esposa del hermano miguel hermana marí venga marí ya se llamó tome no me dijo ella eso es suyo sabe que le contesté es de nosotros milagros mire como el milagro se extendió hasta ella y los niños comiendo mortadela que el pastor no conocía y pienso que ellos tampoco la conocían y si usted piensa que hay alguna carne que no conozco bienvenido bueno aquí los jueves en algunos casos se han reunido víveres pero se está preparando una canasta básica en el culto de las mujeres y se está llevando a hermanas da gloria a Dios por eso no es para el pastor ni para la pastora sino para preparar una canasta y se le está dando a hermanas con necesidad se le está llevando esa canastita básica da gloria a Dios por eso entonces el río está pachito hombre para que usted y yo digamos Jehová es mi proveedor haga lo que la Biblia le pide que haga y si Dios se lo está ordenando yo le aconsejo a él si obedezca pero a mortales como yo a mí no me obedezca pero a Dios si obedezcale y Dios nos habla por la Biblia y la Biblia es su palabra así que hoy que vamos a diezmar y ofrendar no se salga que esa no es la hora de escaparse del culto no, no, no es la hora de afincarse para lo mejor en tu nombre Señor aquí está mi obediencia voy al altar y bendigo tu nombre y yo sé que tú cuidarás de mí y cuidarás de los míos un día de estos concluyo con esto a Ivana yo le di un dinero bueno de los tres primera vez que lo hago Ivana preguntó grandpa cuánto le voy a dar a Dios no es una alegría para un grandpa escuchar al nieto decir cuánto le toca a Dios ya está aprendiendo y usted es viejo y no ha aprendido ay no hombre yo he cumplido con deseo mi corazón está en su terreno pero mi anhelo es que en todo usted sea prosperado así como prospera su alma que prospere en todo no 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 no